Ángel, ¿qué te falta? Ya menos todo, te falta correr un poquito y trapear y ya. Falta trapear todavía. Sí, falta ya casi. Tirar basura también, ¿no? Claro, limpiar mi área y ya casi. ¿O sí falta tu área? Sí. ¿Pero ya mero? Ya casi, ya casi. Ya mero, ya mero, ya casi. ¿Y tú ya terminaste? ¿Yo? Sí. Sí, ya terminé. ¿Cómo se va? Sí, ya vamos a ir a tirar la basura ahorita. Te voy a pedir un favor. Ah, ¿qué? Te pido un favor. ¿Qué? Mira pues, mira para acá. Para, por esa pregunta seria. Mira pues, este... Mira, pero no quiero que te enojes y nada, va. Eso es pregunta seria. Por eso, pregunta pues. Mira pues, y... Si te ayudo, ¿no te enojes? Cala, gran pucha, no lo traigo. Tú con ese celular. Ya estuviera trapeando el agua. No, pero no te vas a enojar si te ayudo o sí. No, me voy a enojar, pero... ¿Quieres con tu celular? Ah, la verdad. Pero entonces, ¿si te ayudo o no? Sí, ayúdame. Pero no te vas a enojar, ¿verdad? Que te ayude. ¿Qué nombre? Ah, con ese carácter no llegarás a lejos. No ves, hasta donde ya estoy aquí. Tú con este celular. Antes estaba en Guatemala, ahorita estoy en el estado. Ah! Ah! No, 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 no.